Hola a todos, bienvenidos al canal de Don Gregorio y Jack. Estamos con un accesorio de Black Rapid para nuestras cámaras. Que es el accesorio RT1, el que estáis viendo en pantalla, que se compone de esas tres piezas que vamos a poder adaptar a nuestra zapata RC2, la típica que suele utilizar Manfrotto. Entonces, vamos a tener que retirar lo que es el soporte que trae por la parte de atrás. Ese agarre, esa rosca, la vamos a tener que quitar. Y para ello nos vamos a poder ayudar, por ejemplo, de un destornillador pequeño, como lo que estáis viendo, un destornillador pequeño plano. Y tenemos que hacer ahí un poquito de palanca y, bueno, el caso es que hay que sacarla, ¿vale? Tirarla hacia arriba y sacarla como sea, para poder liberar la anilla que está debajo y así utilizar en su lugar el accesorio de Black Rapid que hemos pedido. A ver, esto os conviene si tenéis una correa Black Rapid como la que os enseñé en los vídeos anteriores para vuestra cámara de fotos. Si no, pues, dar lo mismo, dejar esta. Pero simplemente es para no tener que andar cambiando, porque la que te viene originalmente con la correa de Black Rapid, la anilla, digamos, donde sujeta la correa es fija. No se dobla hacia adentro y, por lo tanto, no lo podríamos colocar en la zapata y, por lo tanto, no lo podríamos colocar en el trípode. Bueno, así que una vez que hemos retirado ya la original que viene con la zapata, vamos a colocar la nuestra, que es esta, ¿veis? Entonces, como la anilla es a donde, digamos, enganchas esa especie de mosquetón de la correa, pues se dobla hacia adentro, se gira hacia adentro, pues lo vamos a poder poner sin problemas. Bueno, pues es muy sencillo y rápido, ¿vale? Quizás os va a costar un poco de paciencia meter ahora esa especie de horquilla, ¿vale? Y ayudaros igualmente con un destornillado pequeño. Intentar no arañar en exceso, pues, la base. Pero mirad, ahí ha entrado, ¿eh? No es que haya entrado la primera, sino que he hecho algún corte. ¿Veis? Tiene alguna marca. Pero al final lo vais a conseguir. Va a quedar muy sujeto y ya no se va a mover de ahí. Bueno, y ya lo podríamos enganchar, pues, a nuestra correa de Black Rapid. Y no sería necesario estar desmontando y montando la zapata porque ya estaría puesta en la cámara. Y directamente la podríamos quitar del trípode y volver a poner. ¿Veis? Ahí tengo una rótula de Manfrotto. Entonces, como ya le tenemos puesta nuestra correa de Black Rapid, si le hubiéramos puesta la cámara, pues, sería perfecto para hacer un anclaje o desanclaje rápido. Y no estorba para, queda, pues, queda estupendo, como si llevara la original de Manfrotto, como si no lo hubiéramos tocado. Pero ya os digo, este accesorio solamente nos va a interesar para los que tengáis la correa de Black Rapid, si no, no tiene sentido. Así que nada más, lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado el vídeo, que os sea de utilidad y, como siempre, que os sea entretenido. Un saludo, chao.